En el video pasado, así es amigos, no nos pudimos encontrar a Huggy Wuggy, pero cuenta la leyenda que probablemente hoy sea su regreso. En el video pasado nos encontramos a Mommy Long... Lex... ¿Me están hablando por teléfono? Y... no me lo puedo creer. Amigos, vean esto, vean esto. Dice... dice literalmente Huggy Wuggy, me está hablando Huggy Wuggy. Y no sé si voy a contestar... bueno, voy a contestar. A ver. Últimamente no sé, se filtró mi teléfono a todos los monstruos del multiverso, ¿qué carajo? ¿Hola? ¿Huggy Wuggy? ¿Eres tú? Hola, Master Sensei. Bienvenido de vuelta. O mejor dicho, yo estoy de vuelta. Prepárate, porque hoy, hoy te va a ir muy mal. Amigos, no, 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 le cuelgo, le cuelgo, ya está, ya está, no, no, no quiero saber nada. ¿Qué carajo? Me acabo de llamar este hijo de fruta, bueno, este hijo de fruta no, este hijo de fruta nada más es un peluche. De hecho, lo puedo golpear y no pasa nada. Ah, me dolió. Así es, amigos, este hijo de fruta nos advirtió que era su regreso, en el video anterior no, pero en este sí. Quiero que todas y todos dejen un maravilloso me gusta, un me gusta del terror. Si no lo haces, no es como que Huggy Wuggy va a ir a asustarte a tu casa, no. Voy a ir yo y te voy a hacer así, no. Aún mi mano me dolió, pero más me duele un México corrupto. Suscríbete a este canal, no sé si este sea el final del capítulo 2. Pero bueno, amigos, vamos a empezar este video de Poppy Playtime capítulo 2. Amigos, ya estamos por aquí, justamente donde lo habíamos dejado y no me quiero caer, por lo tanto voy a ir por donde está este caminito. No me lo puedo creer, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué acaba de pasar? Está todo muy oscuro, es por allá, ok, hay cosas muy raras por aquí. Ah, no, pero son los botones, ¿verdad? Son los botones. Aquí, creo que debo de abrir esta escotilla. Vamos a abrirla, no puedo, no puedo. A ver, hacemos esto, listo. Si lo podíamos abrir, perfecto, me asustó un poquito. Vamos a agacharnos y estamos en los ductos de ventilación, ok. Está demasiado oscuro, yo casi no puedo ver nada, yo ya le subiré el brillo o lo que sea después. Pero está muy, muy tenebroso, literalmente. No sé qué está más chico, si esto o mi pilinga, pero en fin. Bien, vamos a continuar. Se me hace demasiado raro tener una mano verde y creo que después de esto debería... ¿Qué carajo es esto? ¿Me tengo que lanzar o qué? Creo que sí me tengo que lanzar, pues me lanzo. Adiós, Jerónimo, ahí está. No sé quién es Jerónimo, pero le acabo de decir adiós, ¿no? En fin, aquí está Poppy Playtime, perfecto. Aquí hay un frijol con una gorra. No sé si es un frijol o una nuez. Wow, hay un montón de juguetes, literal. Ahí está Dino. No, no se llama Dino, se llama Bron, creo. ¡Ay, aquí hay un Bron gigante! No me lo puedo creer. ¿Sabían que el primer nombre de Bron es K? O sea, K-Bron, ¿no? No, mentira, no sé qué estoy diciendo. ¿Podemos pasar por aquí? No. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Podemos subir? Ok, dice que no entrar. Perfecto, pues no entramos. O sea, ¿para qué nos la jugamos? Aquí hay una palanca. Y aquí hay un botón. Ok, así subimos. Creo que tenemos que ir para allá, ¿verdad? Yo creo que sí, entonces... A ver, ¿podemos hacer esto? Ahí está. Y no, no podemos llegar. Bueno, aquí hay una palanca. Por lo tanto, creo que la tenemos que jalar. Perfectísimo. Listo. No sé qué acaba de pasar. ¿Qué carajo? ¡Ey! ¿Se acaba de mover un regalo por ahí? No sé qué acaba de suceder, amigos. Pero bueno, vamos a venir por este lado. Perfecto. Hmm. Interesante. Eh, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? No sé, pero es un rompecabezas. Eh, algo debemos de hacer aquí, pero no sé qué es. Tampoco soy tan inteligente. No por nada soy youtuber, amigos. O sea, no me tengan tanta fe. En fin. Eh, por aquí, ¿qué tenemos que hacer esto? Ok, 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 ok. Creo que ya sé qué es lo que tenemos que hacer. No sé si recordarán, pero en el video anterior tenemos que llevar energía de un punto A a un punto B. Y creo que aquí... Ok, ya no alcancé. Eh, qué raro. No alcancé. Como que estoy demasiado lejos. A ver, ¿ese se puede agarrar? Ok. ¡Ah! Sí se puede agarrar. Perfecto. ¡Ah! Muy bien. Este es un carril. Entonces debemos de acercarlo justamente para allá para que nos sea más fácil. Ey, C4. Eso va a explotar, supongo. ¿Qué carajo? Ah, tengo que llevarlo por acá. Ah, muy bien. Creí que ese C4 iba a explotar. O sea, en GTA V todo lo que dice C4 explota. Mira, ahí dice C2. Quiero ver que haya una... ¿Cómo se dice? Una fila o lo que sea que se llame P2. Estaría increíble. Eso está épico. A ver, vamos a continuar por aquí. ¿Por dónde es? Por acá, ¿no? Perfectísimo. Rápido. ¡Uy! Se atoró esto. No, se me atoró la mano. Ok. Lo suelto. Perfecto. Y vamos a seguir empujando de aquí, ¿no? Ahí está. Muy bien. Es que se me había atorado, ¿no? Ahí está. Buenísima. Y nos venimos por acá. Tenemos que ponerlo arriba. Ah, ok. A ver, espérate un momento, un momento, un momento. ¿Qué dicen las instrucciones? Máquina peligrosa, ¿no? Solo los operadores entrenados son... Tienen permitido usar esta máquina. Yo no estoy permitido, pero soy un capo. Soy Dios, así que no hay problema. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, supongo que tenemos que hacer esto. Perfecto. Y darle justamente ahí, ¿verdad? Ahí está. Buenísima. ¡Oh, muy bien! Van a quitar a Abrón. No, van a quitar acá, ¿no? Adiós, cabrón. No, no es cierto. A ver, ¿cómo le van a hacer? Ah, tengo que hacer lo siguiente, ¿no? Supongo que... Ahí está. Perfecto. Perfecto. Y... ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Uy, lo siento, pero casi... Casi lo desbarato, ¿no? Casi lo rompo. Y ahora creo que sin el peso de Brón, creo que se podría levantar. Mira. A ver, vamos a intentarlo. Ahí está. Perfecto. Buenísima. Mira, ya no se atoró. Ya no se atoró. Ok. Oye, lo hicimos bastante rápido. Más rápido de lo que yo duro en la cama. No, no es cierto. No sé qué estoy diciendo. Esto lo podemos... No, no es cierto. Ok. No sé qué estoy diciendo, pero esto no lo podemos mover. Esto... Ok. Acabo de escuchar un golpe. Uy, amigos. Se viene Screamer, ¿no? Se viene Skrillex. Ok. No sé. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Nada? No funciona. Ok. Esto va a estar raro. A ver, espérate. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Debemos de poner esto? Acá, ¿no? Ok. Aquí. Perfecto. Y luego tenemos que bajar por acá. Ah, no. Pero no hay manera de bajar. ¿Cómo bajamos? Espérate. ¿Eso lo hacemos así? ¿No lo podemos pasar por allá? Ok. Bueno, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Entonces, quitamos esto. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Ah, no le puedo dar desde aquí. Ahí está. Perfecto. Vamos a dar la vuelta por aquí. Perfectísimo. Perfectísimo. Soy buenísimo. Soy buenísimo. ¡Soy buenísimo! No sé cómo lo hice tan rápido. Bueno, en los rompecabezas. Oye, me sirvió caerme dos veces de chiquito. Me sirvió romperme la cabeza de chiquito para ser bueno en los rompecabezas. Ahí está. Vamos a continuar por aquí. Aquí hay un bote, ¿no? Ahí está. Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. No. Lo único que nos queda es subir. ¿Y a dónde nos llevará esto? No sé. Pero... Uy, va a estar feo. Ay, amigos. Eso está tarado. Tarado, no. No, no está tarado. Está atorado. A ver, yo estoy tarado. Pero no. Esto está atorado. Entonces, puede que haya algo muy feo por aquí. Abrimos la puerta. ¿Y es una telaraña? ¿O es un vidrio roto? No, creo que es un vidrio roto. Sí. Porque si no, ya se hubiera movido, ¿no? A ver. Perfecto. No, sí es un vidrio roto. Por acá no podemos pasar. Ah, aquí es donde estábamos antes. Miren. Creo. No reconozco muy bien. Creo que sí. Sí, sí, sí. Ah, ya, 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 amigos. De hecho, por aquí entramos y fuimos a la derecha. Hicimos todo el recorrido de la memoria. Hicimos el videojuego de la memoria, algo así. El minijuego, mejor dicho. Ok, sí, efectivamente. Entonces, debemos de regresar para acá. Perfectísimo. Y ya hicimos el primer minijuego. Porque este era el primer minijuego. Entonces, tenemos que hacer tres minijuegos. Y como pudieron observar en el episodio pasado, nos dieron justamente esto. Entonces, por cada minijuego nos van a dar un pedazo del código del tren con las instrucciones para poder avanzar con el tren. Porque si le doy aquí, no pasa nada. Bueno, creo que sí pasa algo. Pero no, ¿sabes qué? Le voy a dar aquí. Creo que esto es lo que tenemos que hacer. Espérate, no puedo. Ahí está. Perfectísimo. Acabo de empezar otro minijuego. Ok. Lo has hecho fantástico. Siempre. No sabe que eres así de inteligente. Mami, la mamá. Tu mamá, tu mamá. Cuando tu papá, tu papá, cuando yo. No, tu papá y yo. Dice que baje las escaleras y que me divierta. Ok. La verdad es bastante difícil comentar mientras voy traduciendo y hablando al mismo tiempo. La vez que estoy escuchando y no puedo escuchar también porque estoy hablando. No sé. Pero en fin. Vamos a bajar. ¿Cómo se llama esto? Wack a Huggy. No, ahí está Huggy Guggy. Y aquí hay otro Huggy Guggy. Eh, verde. Y luego hay otro amarillo. Ok. Son Huggy Guggy de colores. Ay, no. Hay Huggy Guggy de todos los colores, literal. Aquí podemos entrar. Ah, sí podemos entrar. Oh, wow. Uh, vean esto. Aquí hay un montón de manos. ¿No la puedo cambiar? No, no creo. Bueno, aquí no hay nada. Vamos a continuar nuestro camino porque así me va mejor, ¿no? Ok. Eh, aquí va a aparecer Mommy, ¿verdad? Ah, no. Tenemos que venir por acá. ¿Qué dice esto? Bienvenido a Wack a Huggy. Bienvenido a Wack a Huggy. Este es un test para ver cómo reaccionas y para ver cómo son tus habilidades. Ok. Perfecto. Alrededor de ti hay 18 hoyos y van a aparecer juguetes de Huggy Guggy alrededor de ti. Y si alguno sale, tú tienes que empujarlo. Es como el típico videojuego en donde pues salen los topos y tú tienes que darle al topo, literal. Lo malo es de que esos topos no te hacen nada. El Huggy Guggy te puede matar. Uy, creí que me iba a asustar. Creí que era Huggy Guggy, pero no, era Mommy. Ok. Sí, 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 cállate, cállate, cállate. No sé por dónde van a venir. Está todo muy oscuro. Pero bueno, creo que sí se pueden ver los hoyos. Mira, por allá hay uno, pero casi no se nota. Ok. Cuidado, cuidado. Estoy escuchando cosas. Ok, perfecto. Estoy escuchando muchas cosas. Cuidado. ¡Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno! ¡Ah! Acá hay otro, acá hay otro. ¿Dónde hay otro? Ya no vi más. Allá hay otro, allá hay otro, allá hay otro. Muérete, 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 muérete. No me lo puedo creer. Sí los están viendo, ¿verdad? Allá hay otro, allá hay otro, allá hay otro, Huggy Guggy. Allá hay otro, está saliendo un amarillo. Acá no veo nada, pero le doy, le doy por si acaso. No estoy viendo nada. A los de arriba no los puedo ver. ¡Ahí ese casi sale! ¡Ah! ¡Ah! Me estoy poniendo muy nervioso, ¿no? No sé si le estoy dando. Es que hasta arriba no se puede ver. ¡Ah, ya está saliendo otro! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Está saliendo otro por acá. ¿Por dónde, por dónde, por dónde? ¿Allá está saliendo otro? ¡Ah, ese casi sale! ¿Dónde están? No los veo, no los veo, no los veo. ¿Allá está saliendo otro? Ya no veo más. ¡Ah! ¡Era el azul, era el azul! ¡Ah! ¡El azul también hay otro azul! ¡No! ¡El amarillo! ¡El amarillo siempre sale ahí al azul! ¡Por allá está otro! ¡Por allá hay otro! ¿Dónde? ¡Están por todos lados! ¡What the fuck! ¡No, no, 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 no! No voy a sobrevivir, ¿eh? ¿Cómo le voy? ¡Aquí está otro! ¡Allá hay otro! ¡Allá hay otro! ¡Ah, no! Ese era un dibujo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pero hay, hay, hay un montón. ¡Están por todos lados! ¡Ah! ¡Muérete! ¡No, no, 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 no! ¡Literal están por todos lados! Amigos, estoy dando... Oye, son muchísimos, son muchísimos, son muchísimos. ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ya está! Creo que ya lo pasé. ¡What the fuck! Lo hice a la primera, ¿verdad? No me digas que hay otra ronda. Ok. Está diciendo... Mami está muy orgullosa de ti. Ok. Dice que... Mami tiene otro juego para ti. No, 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 no. Otra ronda no, por favor. Otra ronda no. Ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir. ¡Ya me quiero ir! ¡Dija de fruta! Déjame ir, déjame ir. Aquí, 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 aquí. ¡Ah, listo! ¡Ya! ¡Ya pasamos el juego! No me lo puedo creer. Menos mal, no quería otra ronda porque sí me iba a morir. A ver. ¿Dónde? Aquí está. Mira, tenemos el otro pedazo del código del tren. Entonces, muy bien. Ok. Dice que solamente un juego es el que falta. Ok. Dice... No sé, amigos, está muy feo esto. Pero ya vimos a los hoogies-googies, ¿verdad? Eran de todos los colores y son un montón. Ok. Sí, 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 ya cállate. Ya vete de aquí, mami. ¿Dónde? Ok. Tenemos que salir por aquí. ¿Y cómo le voy a hacer para regresar a la game station? No sé, pero por aquí bien me podría salir un hoogie, ¿no? Porque por aquí atrás estaban. Ok. Aquí hay una escalera de colores. Que no sé qué carajo tenemos que hacer aquí. Pero bueno, supongo que tenemos que subirla aquí. No veo nada. Entonces, vamos a continuar. Ok. ¿What? Ah, ¿esto es un parkour o qué? Sí, este es un parkour. Vamos. Continuamos. Continuamos. Tomamos esto. ¿Y seguimos subiendo o qué? ¿Y aquí qué hacemos? Aquí no se ve nada. ¿Qué se supone que tenemos que hacer aquí? ¿Hola? ¿Hola, hola, hola? No sé, amigos. Está raro esto. Vamos a bajar. Vamos a regresar. Qué raro está, ¿no? Supongo que por aquí no era, ¿no? No entiendo nada. Por aquí es donde entramos. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Supone que era por aquí, ¿no? ¿No tenemos que utilizar alguna caja? Es que casi no se ve. Por aquí tampoco. Mira, mira, mira. Es que parece como una especie de parkour. Pero en realidad no. A ver. Oh, espérate. ¿O tenemos que mover algún escalón? ¿O algo así? No sé. Está raro. Está raro. Está muy raro. Ah, ya sé, ya sé. Ah, ya, ya entendí. Qué, qué gilipollos soy. Tenemos que hacer esto e impulsarnos hacia arriba. Ok. El re gilipollo era, ¿no? Pero bueno. Ahí está. En 3, 2, 1. Vamos a ir por acá. Ok. No funciona. Ok, ok, ok. Ah, ok. Bueno, entonces simplemente apuntamos desde aquí. No, tenemos que subir lo máximo que podamos. Perfecto. Es que sí, está más difícil de lo que creen este juego. Ahí está. Yo creo que desde aquí llegamos. Buenísima. Subimos. Y ahí está. Nos dejamos caer. Uy, buenísima. Ya estamos por acá. Ya estamos por acá. Tenemos que hacer un mini saltito. Y listo. Presiona aquí. Ok. Ok. Bueno. Sí, cállate. Vamos a continuar por aquí. Dime que no hay más cosas feas. Ok. Algo está pasando por aquí. Ay, no. Huggy, gugggy. No me hagas nada, por favor. Yo soy niño bueno. Me porté bien. Casi no me hice pipí en los pantalones. Ok. Uy. Espérate. ¿Hay dos caminos? Ah, no. Por acá no podemos ir. Tenemos que ir forzosamente por acá, por la derecha. Cada vez está más feo esto. Ay, hay dos caminos, ¿verdad? Pero no. ¿El de acá también está cerrado? ¡Ah! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Era huggy, gugggy! Amigos. ¡Era huggy, gugggy! No, 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 no. Sí, ¿verdad? Sí, era huggy, gugggy. Sí, era huggy, gugggy. Esquizimisi. 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 No, no puedo salir de aquí. Ya está, me abrió Me abrió, me abrió Era Kissy Missy, ¿verdad? No era Huggy Guggy Era Kissy Missy, ok Tengo que Ah, me ayudó a pasar Oh, wow, eso sí fue extraño Fue demasiado extraño Tenemos que tomar energía de aquí Y pasarla para acá, ¿no? Efectivamente, 3, 2, 1 Ahí está, perfecto Y pasamos para acá, ¿no? Ahí está No, espérate ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ah, por aquí, perfecto What the fuck Está demasiado raro, o sea, me está encantando Creí que me iba a matar, Kissy Missy Y ya hemos pasado a esta zona ¿No estaba abierta antes? Ah, no Ah, simplemente tenemos que ir por acá Vamos a agarrar esto, perfecto Y yo creo que vamos a empujarlo por aquí Más o menos, a lo mejor nos puede ayudar Ahí está a brincar, o no sé No sé, está demasiado raro esto A ver, vamos a tomar esto Perfecto Y... ¡Oh! Me asusté, me asusté Me asusté yo mismo con el carrito Perfecto Y ahora tomamos esta electricidad Y la pasamos acá, ¿no? Perfecto Ok, ok, ok Tiene bastante sentido Y luego después de esto, ¿qué? O sea, ya pasamos Sí, todo bien Todo perfecto Y... Y me atoré, ¿no? Y... Ah, no Aquí tenemos ya la palanca Y listo Pasamos el carrito para acá, ¿no? Tranquilamente Tranquilamente Perfectísimo Este carrito lo tenemos que ir transportando poco a poco Entonces Con este Podemos abrir aquí Perfecto Perfecto Y posteriormente Ponerlo acá Muy bien Para después Poner la palanca Perfecto Bajarla Y... Ahora sí Traer al carrito, ¿no? Y así le vamos a ir haciendo, ¿no? O sea, está bastante fácil Más fácil de lo que yo creí Y listo Una vez lo ponemos aquí Tenemos que ir de vuelta por el poder Aquí hay una cinta, ¿no? Entonces Vamos a ponerla A ver qué tal Ahí está La ponemos Y vamos a reproducirla Perfecto ¿Qué dice ahí? Hay un tipo con una camisa amarilla Parece ser Alguien importante ¿Ese no es un youtuber? Bueno, en fin Está completamente igual Creo que no es importante eso Creo que es un... Es un youtuber No recuerdo cómo se llama Pero sí Sí sé quién es Ahora, amigos Esto por aquí Perfecto Y... Y no funcionó Ok Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creo que ya sé Qué es lo que tenemos que hacer Está bastante complicado Tomamos esto de aquí Perfectísimo Rápidamente, rápidamente, rápidamente Y vamos a darle Al de la izquierda Posteriormente Ya que tengamos esto Vamos a darle ahí Y luego Tomamos este Ahí lo ponemos Rápido, 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 rápido Rápido, 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 rápido Listo, 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 listo Lo conseguimos Creo que sí lo estamos consiguiendo Y ahora simplemente Debemos de bajar el carrito por acá Ok Está más difícil de lo que parece Eh, la verdad que sí Sí te cuesta, ¿no? O sea, a mí me cuesta bastante Hacer todo esto Y una ¿Qué carajo? Ah, acabamos de romper esto Ok Amigos Eh, creo que no debemos de ir para allá Porque Eh, el chiste de este video No es morirse, ¿no? Entonces, bueno Continuamos por Por este Por este lugar Y Y no hay nada Bueno, hay un hoyo Y no quiero ir por ese hoyo Entonces Eh, ¿cómo le hacemos, compadres? Voy a lanzar este bote Quiero mover el bote Quiero matar al bote Ahí está Vamos a Que el bote vaya primero, ¿no? Los valientes primero Sí Y el valiente es el bote Claro que sí Ahí está Vamos Vamos a A ponerlo por este lado Y listo Ahí está El bote Que sea el primero en ir Ok ¿Todo bien, bote? ¡Ah! Bueno, amigos La verdad no quiero ir Ahí está Eh, una cara de Huggy Wuggy Entonces Bueno Eh, creo que aquí lo voy a dejar Mientras tanto Muy bien Nos acercamos al final, amigos Y si quieres Ahora sí La parte definitiva La del final Deja un maravilloso Me gusta Enfrentándonos a Huggy Wuggy Por última vez O a Mommy O no sé Qué carajo vaya a salir Y ya está Nos vemos en el siguiente Aquí está el primer episodio Y aquí está el segundo Y este es el tercero O sea, bueno Bye